Anselmo Ayala se constituye uno de los herederos de esa playa de maestros que dieron inicio a la filosofía académica paraguaya. Maestros como Secundino Núñez, como Adriano Irala Burgos, como Laureano Pelayo García, Vicente Saruy, Juan Santiago Dávalos y otros. Entonces continúa vigente esta tradición que hizo posible que la filosofía se articulara sólidamente dentro de la cultura paraguaya. En lo que hace al pensamiento de Anselmo Ayala, podríamos decir que por una parte se direcciona hacia lo histórico, en donde ha escrito algunas obras muy interesantes, pero en lo que a nosotros nos interesa, su reflexión filosófica, me parece que es más relevante lo que él expresaba en sus clases. Por supuesto, cuando uno le preguntaba a Anselmo cuál era su raíz intelectual, él solía responder que consideraba a Adriano Irala Burgos como el principal influjo de sus ideas. Sin embargo, cuando reflexionamos en el modo en que encaraba sus clases, podemos notar que él sigue una línea de pensamiento dentro de la cultura paraguaya que comienza a inicios del siglo XX con el pensador español Viriato Díaz Pérez, quien fue uno de los que introdujo el krausismo en el Paraguay. Una línea de pensamiento que tiene su origen en Friedrich Krauss, un filósofo alemán perteneciente al movimiento del idealismo alemán, pero también está conectado con el romanticismo. Entonces, de alguna manera, esta línea de pensamiento que está presente dentro de la cultura paraguaya es neorromántica, se inicia con Viriato Díaz Pérez, pensamos que se continúa con Natalicio González, pasa por Bacón Duarte Prado y llega a Anselmo Ayala. Si nos fijamos en el programa de estudio de Anselmo Ayala, de la materia de estética, podremos notar que ahí se cita un libro de Viriato Díaz Pérez, perdón, de Bacón Duarte Prado. Pero entonces, Viriato Díaz Pérez, Natalicio González, Bacón Duarte Prado constituyen una línea de pensamiento neorromántico dentro de la cultura paraguaya que, a nuestro entender, desemboca en la reflexión filosófica de Anselmo Ayala, expresada especialmente en sus clases. Anselmo Ayala nació en 1940, y así también José Brum. Podemos establecer una especie de contraste entre estos dos maestros que han influido mucho dentro de la formación académica filosófica en el Paraguay. Bueno, ahí donde José Brum precisa, aclara, Anselmo Ayala descubre un enigma, a veces un misterio. Ahí está el sentido, a veces enigmático, que tiene su reflexión, que tiene a veces su presencia misma. Y acaso no es, acaso la filosofía nos surge con una pregunta asombrada.